Las protestas siguen en torno a la supuesta mudanza del Club Monarcas Morelia en la capital michoacana. Alrededor de las 19.30 horas del pasado lunes, aparecieron lonas con mensajes dirigidos a la directiva del conjunto michoacano, entre ellos, Siempre fue por amor al dinero, entre otros. Horas complicadas han transcurrido en los últimos días en cuanto a un sinfín de versiones que apuntan el cambio de sede de la monarquía a Mazatlán, Sinaloa, razón por la cual desató la furia de los aficionados del Club Rojo y Amarillo. Lonas con mensajes de Nos quitan todo menos la dignidad, FMF corrupta, cambia equipos, mata pasiones, grupos salinas, nido de ratas, mi pasión no se vende, cobardes, den la cara, la historia se corta, con los colores y la afición no se juega, y esta es nuestra historia y no se venden. Fueron colgadas en las instalaciones de las oficinas centrales del club, ubicadas en Avenida Camelinas, además de otras más que amanecieron durante este martes en puentes de libramiento de la zona norte y en la taquilla principal del Estadio Morelos. Además de las lonas, el pasado lunes, alrededor de 50 aficionados se manifestaron frente a las oficinas de TV Azteca Michoacán, con porras y consignas dirigidas a la empresa dueña de los derechos del Club Purépecha. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Axel Sierra, Agencia Cuadratín.